Ok, Ariadna, ha sido el primer nicaragüense que ha logrado marcar en fase previa a la UEFA Europa League, algo sin trascendencia, algo histórico, ¿cómo te sentís respecto a eso? Posiblemente va a competir para Atleta del Año, puede ser que estos dos goles que ha logrado marcar, sin duda algo histórico para el fútbol nicaragüense. Sí, no, primeramente dándole gracias a Dios, sabemos que nada es posible sin la ayuda de Dios y creo que todo debe a que he venido trabajando muy bien, acoplándome siempre con lo que me dice el entrenador día a día y en base a mi esfuerzo y a mi trabajo yo creo que se están dando las cosas, gracias a Dios. A diferencia de la liga local, de la liga de Letonia, con el fútbol que te ha tocado disputar en Europa, ¿sentís que el cambio es muy diferente en la fase previa a Europa League? Sí, siempre va a ser muy diferente, si ponemos todo en una balanza sabemos que el nivel superior a lo deportivo, a las condiciones, todo es diferente a Nicaragua, sin menospreciar el fútbol, sabemos que en Nicaragua hay mucho talento y aquí hay jugadores que nunca había visto y sin duda la liga es muy superior, creo que eso me ha costado mucho acoplarme, pero en base a los entrenamientos, hago 100% en cada entrenamiento, he venido agarrando ritmo y buscando al entrenador para siempre que me esté poniendo en el once inicial. Hermano, vi que ha estado jugando como nueve, te ha tocado partidos en los que te he visto como nueve de área y partidos en los que te he visto tirado un poco por la derecha, por lo menos en el partido que vi que es de Europa League, en el gol que uno de los goles que marcás, apareces por la derecha, este trabajo del técnico te ha favorecido, has logrado aprovechar tu velocidad, ¿cómo te sentís cómodo en esa parte de la cancha? Sí, no, como te digo, un jugador tiene que ser, donde el entrenador decía ponerte, yo creo que al entrenador también le gustó por la banda izquierda y por la derecha y también me ha estado poniendo del nueve, pero sí, aprovechando más mi velocidad he estado sabiendo utilizar la banda y creo que lo hago de la mejor manera, salgando del 100% de mi capacidad. Hasta el momento has logrado marcar goles en la fase previa, en la Copa de Letonia, en la liga todavía no se te ha dado, ¿verdad? ¡Vamos! No, no, creo que todavía no, estamos trabajando para eso y eso se entrena y mi trabajo siempre va a ser aportar mi grano de arena para el equipo. Veo que en el momento en el que caen los goles en fase previa de Europa League, entraste en una racha positiva porque lograste marcar en fase previa y después lograste marcar, si no me equivoco, o diste una asistencia en partido de liga, tuviste un partido destacado, pero después se viene una racha algo negativa, quedan eliminados del torneo de fase previa de Europa League y después pierden un partido en liga. ¿Cómo sentís de que el equipo hace cara a esto, a esta posible racha negativa? Sí, perdimos los partidos, sabemos que padeceron partidos duros también y el cansancio también de las piernas, venir de un nivel exigente, sabemos que el equipo de aquí, de Letonia, es un equipo muy bueno de primera categoría y nos tocó salir a la cancha, también la mayoría de los jugadores tuvimos algunas lesiones ahí, mucho cansancio y nos afectó mucho y el entrenador estaba tratando de administrar algunos jugadores para, sabíamos que teníamos también partidos importantes aquí y eso nada más nos afectó un poco, pero siempre, tratando siempre del equipo que se acoplara bien y dando el 100% de todo. Hermano, de la lesión que tuviste, sabemos de que te afectó en parte después de la temporada, ¿cómo sentís de que, cómo respondió tu cuerpo después cuando lograste volver y pues lograste volver con goles? Sí, no, por parte, supe cuidarme bien, estuve haciendo bastante gimnasio, me impactaba lesionado, fue una lesión muy difícil, no esperé pues que estaba también jugando la mayoría de partidos de titular, se dio que tuvimos que cambiar de entrenador, empecé todo de cero y tuve que trabajar el doble, me tocaba hacer bastantes trabajos para adaptar al 100% a los de mi compañero y que el entrenador nuevo podía tomarme en cuenta. Este cambio de técnico, de cierta forma, o sea, el técnico confiado en vos, sentís de que te acopla bastante su esquema. Sí, el entrenador trabaja muy bien, hemos trabajado bastante aspectos tácticos y creo que le gusta mi forma de jugar y lo que puedo siempre aportar para el equipo. De momento, ¿soy enfocado en permanecer en el Spartak? Sí, sí, estamos con mi agente enfocado en estar aquí, en crecer, en saber que si está otra oportunidad, aprovecharla siempre al máximo y primero dar el 100% aquí, aportarlo poco para el equipo y hacer el objetivo que es quedar campeones y si se dan las cosas de algo mucho más mejor, todo lo ponemos en las manos de Dios. Hermano, del pasar del fútbol nicaragüense al fútbol europeo, para vos, ¿qué crees que ha sido lo más complicado? No, lo más complicado siempre va a ser dejar a la familia, sabemos que lo más duro siempre va a ser eso, después acoplarnos aquí al ritmo del juego, sabemos que tenemos que, que es muy difícil, muchas personas piensan que es fácil, viene fácil, todo lo va a tener en la mano, pero es mucho trabajo, tienes que salir día a día siempre a dar el 100% en cada entrenamiento para que así te tomen en cuenta y estar al nivel de los otros, porque sabemos que hay aquí muchos jugadores de muy buen nivel, cada semana vienen muchos jugadores a este equipo a probarse y estar siempre al 100% para que siempre te sigan tomando en cuenta. Me imagino que se debe sentir algo muy curioso, porque el hecho de que cuando estuviste en Italia, vos eras el que te estabas probando, ahora estás ahí en el Spartak y vos miras a los jugadores que iban a probarse. Sí, sí, sabemos que vienen muchos jugadores y me tocó ya esa experiencia y siempre fue muy buena, no se dieron las cosas en ese momento, todavía también mucho más joven que ahora y estamos aquí pues mirando, ganándonos un puesto siempre cada día para así ver los que vienen, si pueden aportar algo para el equipo y seguir sumando también. ¿De momento estás enfocado en lograr ser llamado a la selección? Sí, sí, siempre se da la oportunidad, estar siempre dispuesto a aprovechar tu capacidad para aportar algo a la selección y que siempre el profe te tome en cuenta para poder hacer las cosas bien también en la selección. Gracias.